Gana dinero con vestidos para niña, una forma de emprender tu propio negocio. En esta ocasión tenemos una gran variedad de colores de colección hermosos y muy sencillo para que una principiante también pueda tener esas hermosas ganancias. Acá tenemos este estampado hermoso de pequeñas goticas para la parte de la pechera y el orillo de la falda. El resto del vestido utilizamos una tela gris. Miren el siguiente diseño. Es un diseño que hoy día muchas de las nenas y las madres enamoran porque miren cómo nosotros podemos utilizar una faldita estilo tutú. Agregarle los detalles para que se vea mucho más original, como esta cinta de lunares color lila en cada una de las capas de tutú, lo cual queda bastante acampanado. Es perfecto para las celebraciones y miren cómo nosotros lo podemos hacer personalizado. No olvides los detalles y los accesorios que hacen que se vea mucho más original. Acá tenemos un atuendo súper lindo y elegante ya que el color, este color mostaza siempre llama la atención. Miren cómo le agregamos accesorio. Esto es un punto a tu favor para que tu emprendimiento tenga éxito porque los atuendos cuando llevan accesorio es mucho más atractivo. Acá tenemos un vestido muy original, la forma de realizarlo. Así que esta creatividad es para ti, para que también la pongas en práctica. Miren cómo nosotros podemos utilizar este estampado muy original para ponerle a la parte de la falda unos cortes en forma de tablones. Pero en la tela de adentro de este plice de tablón es de color rosa, lo cual hace un contraste muy lindo y se ve perfecto. En la cintura utilizamos también una cinta de color rosa para colocárselo de forma de cinturón y un lazo de un costado. Miren este atuendo súper fresco, cómodo y muy fácil de realizar. A las principiantes les va a encantar y si quieres tutoriales para realizar el paso a paso y cada uno de los detalles, también lo tenemos para ustedes. Solo debes darle clic aquí en el botón unirte para ser miembro de nuestro canal y tener toda la ayuda que necesitas. Tutoriales, patrones, consejos, todo lo que necesitas. Así que aprovecha de unirte a nuestro canal. También tenemos un grupo de WhatsApp donde semanalmente subimos un tutorial, así que aprovecha desde ya y hazte miembro. Acá tenemos una idea también espectacular donde podemos utilizar una tela unicolor para la pechera y la parte de arriba de la falda. Y una tela de un estampado muy original para el orillo de la falda, lo cual hace que se vea bastante atractivo y un contraste muy muy llamativo. Este es un atuendo elegante y por supuesto, lo elegante también debemos darle un toque brillante como la parte de la pechera y arriba de la falda le colocamos un voladito estilo mini falda para que quede mucho más acampanado y se vea sensacional. También hicimos el lazo en la parte de atrás de este vestido muy grande con este tipo de tela brillante. Utilizamos tul delicado y transparente para la parte de abajo de la falda, lo cual a la nena lucirá como una auténtica princesa. Miren esta forma original de hacer un vestido. Tu creatividad es lo más importante para que captures la atención de tus clientes. Miren como la pechera la hicimos con una tela unicolor y me encantó esos plices que le colocaron en la parte de abajo de formas simétricas y todo guiado hacia un lado. La falda es una tela muy llamativa. Miren ese decorado tan hermoso y elegante y lo hicimos en forma de tablones. Volviendo a los tul de tutu, miren como nosotros podemos hacer este conjunto con muchos detalles y nosotros también podemos hacer ese tipo de conjunto personalizado. No olviden los accesorios, son muy importantes. Acá volvemos a tener uno de esos diseños de princesa, esos diseños elegantes que tanto llama la atención. Que tú también lo puedes realizar con este tipo de tela gruesa que tiene hermoso bordado brillante para la parte de la pechera y la parte de arriba de la falda. La parte de abajo de la falda utilizamos un armador y también tul de color azul que combina perfectamente con la tela que le agregamos en la manga sisa, que es una tela satinada. Un diseño sencillo también vale la pena, así que aprovecha utilizar esta tela de color amarillo que llama tanto la atención para hacer esta hermosa batica con las mangas acampanadas que se ve tan coqueta esta princesa. Miren como nosotros podemos utilizar esta tela super original para capturar la atención de los clientes y lo podemos hacer por partes. Puedes realizar la pretina y la falda cómplices de tablones, luego pegarle la parte de la pechera con sus manguitas bien acampanadas. Acá tenemos este hermoso diseño y si nosotros queremos utilizar estampados diferentes debemos asegurarnos que los colores tengan similitud. Si queremos utilizar colores diferentes debemos estar pendiente de que los estampados se parezcan. De esta forma nuestros atuendos quedarán siempre siempre hermosos. Acá tenemos un vestidito también super coqueto que lo puedes realizar de diferentes estampados, de diferentes colores para que veas como los clientes quedan enamorados. Aquí tenemos unos colores variados de lunares y unos lacitos a los costados. Toma nota porque también sirve muchísimo para tu emprendimiento. Este es un atuendo que me encantó y me enamoró no solamente por el color que me encanta, que este color verde y utilizamos una tela satinada para la parte de la pechera, pero no nos quedamos así, sino también la decoramos con canotillo, perlas, todo lo que nosotros podemos agregarle alrededor del cuello para poder realzar esa elegancia. Mangasiza, una cinta muy elegante en la cintura con un lacito muy delicado en la parte delantera y en la falda utilizamos armador y tul doble. En el orillo de cada uno de esos tul le agregamos una cinta de color verde, lo cual se ve más sofisticado y mucho más elegante. Acá vemos este diseño bastante colorido y divertido. En la parte de la pechera utilizamos unas flores bastante originales y coloridas. Y para la parte de la falda utilizamos una mini falda de color fucsia y por encima le agregamos tul. Me pareció bastante creativo que le agregamos florecitas de forma decorativa del mismo color de estampado de la pechera. Miren esta hermosura de vestido para la princesa. La pechera utilizamos una tela de lentes ruedas que brilla muchísimo y llama mucho la atención. Es estilo tornasolada tirando a rosa. Como tiene ese tirón arrosadito pudimos utilizar para la falda tul en varias capas. Acá tenemos este vestido vino tinto donde también utilizamos una tela dorada escarchada o puedes buscarla de lentes ruedas para la parte de la manga sisa y el lazo grandote en la parte de atrás. Hoy día está imponiendo la moda para los vestidos de la nena un escote. ¿Verdad que se ve genial? No olvides que tu comentario para nosotros es muy importante así que deja los comentarios aquí debajo. Miren como nosotros también lo podemos hacer de color morado. Se ve genial y muy llamativo. Este diseño miren lo elegante que se ve y es muy muy fácil de realizar. Me encantaría que vieras los tutoriales por eso inscríbete o darle suscribirte porque subimos videos todos los días. Y también a este miembro desde ya de nuestro canal y no olvides el whatsapp donde subimos videos semanalmente. Hasta la próxima.